Música Alguien me dice, jojia, mira hacia adelante, empieza a creer Que no más te das igual que esos pañales a creer Pasan sus días intentando encajar y ven como Les ama el divino tesoro, juventud, reacción, acción Mágicos momentos que solo unos pocos elegidos Hemos vivido unidos, soñando, desviando Consistos al mundo entero y es que cuando tú me hablabas yo me quitaba el soltero Ahora me encuentro aquí escribiendo esto para ti pensando que no estás conmigo Que te falta un amigo Gracias a esto es volver a inspiración para lanzarte este mensaje He hecho canción Vendido, locura La que te lleva a caer nada de lo que ha de pedirse nada Por lo que estás triste Lo malo, saca No cumplas tu condena, pero los buenos momentos para siempre quedan Aquí estamos, en verano El momento de encontrarnos, poder abrazaros y quemar la ciudad ¡Juntos de nuevo! Siempre es más tan solo una pausa Pues aquí no se te miran a lanzar, solo alimentar las malas de luchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña amiga No te creas que vas a ser menor Porque solo esa sonrisa no se paga con dinero Trívarnos de ella es como quizá los hereditos Echa falta esa bravura que llevas dentro ¡Arriba! ¡La hora! Que se engendró a esos errores de personas Destructores de sueños ¡Mamigas! ¡Mamigas! Esperando el momento de que el hijo arrebatado regrese con ellos Ahora es momento de sacar el pecho y pensar que aquí fuera todos están contigo ¡Suscríbete al pecho! 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 ¡Hay momento de encontrar los poderes! ¡Habrázarnos! ¡Y quemar la ciudad! ¡Juntas de nuevo! Y es que esto es tan solo una pausa, pues aquí no se termina nada, tan solo alimenta las ganas de actuar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la bola de cristal! ¡Nunca hizo falta pulsar un botón! Para saber a dónde estaban tus amigos Pazaba con pisos en la calle Para sentir que estabas vivos Subieron de bala y cierra Siempre hay el asco Los pantalones destrozados Y en casa luego Branca asegurada Herido siempre por las piernas y las manos Lo siento, madre Hoy la arena, las papas de lo normal ¡A la baja que ellos perderán! ¡En el recuerdo siempre te darán! ¡Sin patiante por sus bolsas y girar! ¡Ojalá nunca se pierda el mayor valor! ¡Si se secan de un presente tu imaginación! ¡Ja! 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 ¡Se acer a poder! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡oh! ¡Oh, oh! No, no, no Solo siguió las normas que alguien antes le dictó Solo cumplía con su labor Y aspira como todos a vivir mejor El eterno castigo que otra vez se repitió Una vez más volvió a golpear Hoy de nuevo otra vida se vuelve a cobrar Nuevos gritos que rabian un ectodio familiar La impotencia se vuelve a sentir Y los mismos que siempre vuelven a mentir Enfrentarios bajo la bandera del capital Mostrarán otra vez sin dolor Esas crínicas caras de falso dolor Pero por el octavo de nuestro tabús Consiguen que el trabajo se da nuestra cruz Y de muerte esconderán Bajo su venta de inmunidad Arropados por esos mafiosos de la patrón Arropados por esos mafiosos de la patrón A la habitación A la habitación A la habitación nunca les afectará, jamás podrán llegar a sentir ni una misera parte de lo que sufrir. Creen que con su dinero mil bocas pueden tapar, pero en sus ojos la culpa está, de sus manos la sangre no podrán borrar. Creen el poder y el sabor de nuestro tabú, consigue que el trabajo sea nuestra cruz, y después se esconderá bajo su pecho de inmunidad, arropados por el sol vacío, los de la patrón Lleva la guía de la reacción, todo el mojón, la rabia convertirá en destrucción, todo el rellón, el pueblo entero se levantará, todos los tráficos, misera de ellos no se llorarán. Todos los tráficos, misera de ellos no se llorarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Dice que existió el lugar, al sur de la capital Cada vida en unos en las fuera de lo habitual Aquí no existe la vida para fauna de zoológico Una opción según llega desde ese sistema lógico La angustia se apoderará de su cuerpo El lugar no es para ti Gente te extrañas, un buen ambiente hostil Miradas y acusillan tus entrañas Y les haces, les procedes Miras hacia los danos, buscando una salida Pero si te has de cuenta te has metido La luna estira y nos mamarás Ya es demasiado tarde, no debiste venir Salir de tu posibilidad fue un error Porque sufrirás el huracrita ¡No es de ti, barrio amigo! ¡No es de ti, barrio, nunca lo veas! ¡No es de ti, barrio, nunca lo veas! ¡No es de ti, barrio, nunca lo veas! Ya si eres una raza superior ¡Hasta se estará! ¡Multimación! Diferentes culturas, respiras al altar Lo llevas claro si no quieres etiquetar ¡Hace el tiempo! ¡Que quedo hasta atrás! ¡Esteníval de a Nibón! ¡Y no eres bienvenido, nunca lo hará! ¡Hasta ser toda viva! Es tu puta cara, vamos a trabajar Es el vivo, no vivo, vivo de frente Tu mundo viste, pero la muerte de ustedes Que todo el mundo sepa que existe un lugar donde esta pobre especial No va a ser ya lugar Es el vivo, no vivo, no puedo pedir más Ambiente cáncer o acudir a la capital No se se pega porque aquí nunca se encuentra nadie Y siempre toca que por un placer no se hace tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 Rodillas en pie, rodillas en pie. Si te va ese rollo, yo no puedo ayudarte. Un hombre forja su destino. Nadie te da nada, tienes que cogerlo. Non serviam. Un hombre forja su destino. 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 Llamar el infierno Me rabia las cabecas de golpear Y me estallan para afrontar ni problemas Hace tiempo que sienten y destinas Siente tuve claro cuál era mi papel Lo que diga en esta puta vida Jamás me daría ni nada perfecto Siempre supe que mis propios valores Son de diferentes a los que los me venden Y por supuesto aportado el mundo Acabarías que hago una parte paciente Trabajero para seguir el ritmo Que supuestamente llevo un hombre normal He nacido a vivir cada momento Disfruta la vida a toda velocidad Nada casi todo pasa pastura Tú llevas la presa de viento a diez princesas Soy así, perdóname madre Hace aquí vida un puto desmadre Te he buscado mi destino Para el hielo, para la paz Si la vida me golpea Le enseño a los dientes Pues lo que yo no para los hace más fuertes Y no existe un peligro Para los que te vives en mi mente Por vuestros golpes Por vuestros golpes Pudor me reciba Con en realidad Por que jamás he conocido Una arma fuerte De que se siente Cuando eres consciente De que eres con la piel De que eres con la piel De que eres con la piel Totalmente lo siento Cada uno es dueño De sus propias naciones Cada uno toma Sus propias decisiones Que sabes Acér單 contra mi Calgó también Cuistos enamores Mientras te miras por encima del ojo Acércate que yo te voy a responder Cuídate más, que te folle A los dos extremos que van a ser en el idioma Ser diferentes, llegados de muerto No justo lo aceptaré Me calmaré los golpes sin mirar atrás No llevo el peso de mis errores Pero jamás no me dejaré del sitio No llevo el peso de mis errores No llevo el peso de mis errores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.